Bienvenidos mis queridos muchachos a otro miércoles acá en tu canal favorito de tecnología 4k, televisores, UHD, consolas de última generación y equipos de sonido hi-fi machina 4k y el capítulo de hoy como lo estás viendo de fondo se lo vamos a dedicar al más reciente juego de la franquicia call of duty que tiene bueno sus detractores y sus fanáticos y gente que lo aprecia y la verdad que como siempre vamos a hacer un análisis técnico vamos a revisar cómo corre este juego en las distintas plataformas y al final te voy a dejar mis impresiones que te recuerdo son a modo personal acerca de si debieras o no debieras hacerte con este juego antes que nada quiero agradecer a mis patrones que son quienes hacen posible estos programas y por supuesto a nuestros queridos suscriptores que son quienes motivan y quienes están acá siempre siempre evitiendo sus opiniones compartiendo y haciendo de esto algo muy entretenido bueno les cuento primero que nada que call of duty ya está disponible el nuevo call of duty es black ops 4 que viene bueno de la mano de treyard que es esta compañía que ha hecho toda la saga black ops y la verdad que el gran el gran podríamos decir la gran bandera de este call of duty es no más single player algo que a mí me molestó mucho en su momento la verdad que igual me gusta me gustaba jugar las campañas los call of duty pero desde el día uno y tengo muchísimos testigos dije saben que esta cuestión capaz que nos sorprenda porque en el fondo de hecho a mí la campaña del black ops 3 no me gustó mucho sentí que ella a tres ya estaba dando síntomas de que no era lo que les interesaba y la verdad que si lo hacen bien el multijugador bueno valdrá la pena y siempre han gustado el multijugador de los black pero vamos al análisis técnico no más opiniones vamos a los números duros bueno les cuento primero que nada que empecé el juego corre fantástico de hecho quienes estuvieron un poco con miedo porque la beta recordemos que fue capeada a 90 frames tiene que estar absolutamente tranquilos el juego corre a 120 frames sin ningún problema si tú tienes ahí un monitor con freezing etcétera corre fantástico los usuarios que tengan los televisores samsung no 8000 por ejemplo o los que les de este año que son los enea nunca 4 por ejemplo q 8 f n a n de nano recuerda si es am no nos sirve así que deberían andar fantástico el juego bueno depende de tu potencia de tu máquina si te corre a 1080p a 4k pero la verdad que empecé anda espectacular el juego súper rápido y más que nada no tengo mucho que decir porque el hdr es fantástico el trabajo que hace el juego potencia muy bien los colores por ejemplo hay una pantalla de carga que te muestra a firebreak que está como con el reactor nuclear tirándolo hacia abajo que es tan potente el brillo que provocan esas llamas que realmente da gusto el trabajo que hace el hdr y el contraste con los negros y las sombras pero vamos a las consolas donde la cosa no anda tan pareja donde sin duda ya empezamos con algunos peros lo primero que nada te voy a dar la información de las consolas base ya que mucha gente me pregunta que nunca las doy bueno las voy a agregar ahora no voy a entrar en detalles de ella porque el canal es de 4k pero en xbox el juego está en una resolución de 900p y en ps4 a 1080p en ambos casos es dinámico hay momentos sobre todo en blackout que es el modo de battle royale donde esto baja sobre todo miren todos los modos blackout battle royale siempre donde más sufren es al comienzo cuando están entrando estos casi 100 jugadores y te muestra por ejemplo es reconocido en el battlegrounds en el pack g que era reconocido que se ponía casi un slide show que empezaba a funcionar ahí porque las frames sigan al demonio bueno acá eso no pasa los frames en general tanto en xbox one como en xbox one x como en ps4 o ps4 los frames en general van desde los 47 a los 60 frames en lo que es modo battle royale y en modo multijugador normal van de 55 a 60 frames lo que anda bastante estable bueno vamos ahora la resolución de las consolas mayores en playstation 4 pro el juego corre a 2160p dinámico esto es un 4k dinámico implica que el juego cuando pueda la consola va a mantener 4k nativo si no puede va a bajar este cuánto va a bajar bueno nosotros pudimos tequear y el juego puede bajar hasta 1440p luego a 1800p o 2160p la mayor parte del tiempo el juego anda a 1800p en ps4 pro si tú miras al cielo te quedas quieto estás muy quieto el juego te va a andar a 4k nativo en el modo multijugador donde recordemos que en el deathmatch en los modos control etcétera es casi siempre un 5 versus 5 si es mucho más probable estar entre ese ese bloque de 1800p a 2160p pero por ejemplo en blackout que este modo de battle royale casi todo el tiempo están más cercanos los 1440p los 1800p y si estás solo en una montaña mirando el cielo puede que alcance del 4k nativo ojo en el modo zombie es más cercano al 4k nativo ya que es distinto está más que nada con mucha interacción con con la idea más que los jugadores entonces ahí estamos casi siempre en 4k nativo pero en la xbox one x estamos 4k nativo absoluto bueno tampoco estamos nuevamente con 2160p dinámicos donde como te explicaba el juego va a acercarse al 4k nativo cuando pueda y cuando no va a bajar pero en este caso no la consola no baja más allá del 1800p lo que hace que casi todo el tiempo el juego te anda 1800p y en algunas ocasiones en battle royale sube al 4k nativo pero es muy difícil casi siempre es 1800p en cuanto al 5 versus 5 deathmatch es distinto ahí si es más cercano al 4k nativo y baja solo en algunas partes en zombie nuevamente es casi full 4k nativo es re poco lo que baja en cuanto a los frames ya se los nombré antes pero el juego los modos que son 5 vs 5 casi siempre está entre 55 y 60 frames dependiendo de la acción que esté en pantalla en los modos zombie está casi 60 frames todo el tiempo y en el modo blackout puede bajar desde 45 frames hasta 60 frames esa baja de 45 47 frames casi siempre ocurre solo al principio que es cuando estás cayendo con ese a lo mary poppins lo único que falta como es como decía mi amigo j play que cayeras con un paraguas pero solamente ahí está esa baja tan fuerte casi siempre el juego está en los 50 55 60 la verdad que es mucho mejor que muchos otros battle royale del estilo en el juego como les decía es muy abierto el del mapa del battle royale es gigantesco es sin duda le va a encantar a mucha gente que gusta de ese modo de juego en lo personal a mí me gusta más el multijugador y mi experiencia ha sido fantástica me gustaron mucho los cambios el tema de que tener que sanarse ahora que las armas están mucho más balanceada ya no tenemos armas absolutamente up como habían antes que habían armas con el tremendo fire rate que le podías poner más encima pero para el fire rey que todo se tira el diablo no es mucho más balanceado y bueno volviendo al aspecto técnico encuentro que en los modos cargan muy rápido el juego carga muy rápido en todas las plataformas eso se agradece muchísimo y casi no hay problemas de starter u otros defectos similares están muy bien cuidado incluso en etapas de black out donde tenemos vehículos de vuelta en call of duty anda muy muy bien trabajado en general es un juego que tiene muy bien trabajado los detalles es un juego con mucho detalle tanto en su forma mínima como en su forma macro y si bien por ejemplo si jugamos los modos pequeños los modos zombies o los modos 5 vs 5 los de match control etcétera vamos a tener mucha estructura muchas muchos accesorios muchos edificios etcétera recoveco también podemos gozar de unos mapas sumamente abiertos donde prácticamente puedes manejarte a 360 grados como los modos blackout por el lado negativo te podría decir que si tenemos algún problema con pop in o carga de texturas hay problema con eso incluso los modos de match hemos notado que a veces es muy breve pero existe el problema de carga de texturas o sea el juego es exigente se nota que está exprimiendo las consolas y es un tema que está en cuanto a la diferencia principal aparte de la resolución entre las consolas primarias y las consolas como la one x y la ps4 pro podemos notar que posee por ejemplo una mucha mejor bueno al tener mejor resolución tiene mejor detalles en la pantalla no es tan borroso y puedes tener ventaja en lo que son los modos blackout sobre todo pero también tiene mucho mejor detalle de sombras tienen una mucha mejor distancia el draw distance el shadow detail todo eso es muy superior a las consolas base y la verdad que se nota la diferencia yo lo pude jugar una xbox one sola y la verdad que me llamó la atención lo borroso que se veía el blanco el modo battle royal así que sin duda esos jugadores lo van a ver más difícil al lado de jugadores que tienen la one x que van a tener una mucho mayor nitidez es casi el doble o el triple la nitidez es muy muy potente la diferencia es para ir cerrando bueno el juego tiene como les decía muchos detalles y tiene un excelente uso del hdr si bien no lo vas a apreciar todo el tiempo sin duda se aprecia cuando tiene fuego cuando tienes cosas que exprimen un poco la gama de colores que aumentan los brillos que o los negros el juego anda muy bien la verdad que es un juego muy cerradito muy bien hecho tiene poquito falla me llama la atención que te insisto la carga de texturas brutal y lo único que le podría tirar al lado negativo hablando no la parte técnica es la carga de texturas desde el punto de vista técnico yo lo recomiendo es una experiencia online entretenida es un juego que te recomiendo adquirir absolutamente online no vayas por el juego de forma física porque es un juego sin campaña no apoyes eso pero si tienes opción de adquirir online con descuento cosas así o realmente compartir la cuenta con algún amigo y entre dos o tres comprar el juego hágalo es un juego multi jugador muy entretenido que vas a encontrar tu dosis de multiplayer en cuanto a deathmatch va a encontrar tu dosis también si te gusta el battle royale o si quieres jugar cooperativo con zombies es muy muy entretenido es un juego redondito que luce las plataformas y que es sin duda me parece bastante inteligente que en vez de forzarnos un 4k nativo hayan usado este tema dinámico ya que ayuda mucho el frame rate que para este tipo de juego para mí es fundamental o sea este tipo de juego a 30 frames para mí sería prohibitivo entonces me parece bastante bien es el juego te gustó no eso ya para mí de cada uno acá maestro yo soy absolutamente o todos ustedes son bienvenidos los que les gusta los que no les gusta yo simplemente me remito a la parte técnica y por ese lado lo voy a recomendar ya que el juego no se quema no tiene problemas no se queda parado no te da por entonces técnicamente el juego lo recomiendo no hay ningún problema se les va a ver espectacular suena muy bien me llamó la atención cómo sonar en la ps4 pro en el dolby el sonido dolby surround que tienes excelente claramente vas a escuchar cuando tu sistema 5.1 7.1 o se lo tienes expotenciado un atmos con un dolby digital surround plus o un dts neo x etcétera suena muy bien diferenciado de dónde viene cada disparo donde sientes cada paso la verdad que se siente súper bien y suena excelente así que esa es mi impresión lo pasado muy bien la verdad que he jugado poquito battle royale pero en lo que me gusta a mí que es el multijugadores de match control etcétera lo pasado increíble pero me gusta a mí este tipo de juegos de acción y la verdad que lo puedo adquirir un muy buen precio ya que el copia de review no me llegó ningún y ni por si acaso pero pudimos puedo adquirir una versión digital y la verdad que así recomiendo adquirirlo adquieran lo digital ojalá comparte es un juego perfecto si pueden compartir cuenta se los recomiendo si tienes por ejemplo una cuenta familiar donde tengas a alguien más y tú lo compras y puedan disfrutarlo los dos es maravilloso si es un juego si me pregunta si vale la pena comparte lo físico no te lo recomiendo es un juego que no vale los 40 lucas a mi parecer perdón o los 60 dólares de comprarlo físico pero si es un juego para mí vale unos perfectos 40 dólares o si lo pueden comprar de a dos el tema digital es maravilloso ahí sí lo recomiendo mucho un abrazo gigante los quiero mucho muchachos y bueno los dejo ahora con el saludo a los patrones y toda la parte que ya es más de cierre los quiero mucho gracias a mis patrones por todo un abrazo gigante chau chau machina 4k muchachos es un proyecto y un sitio y un canal financiado absolutamente por los aportes y el apoyo de los muchachos de patrón puntocom es la china 4k que es nuestra nación más china nuestra comunidad simplemente ingresa el link y si quieres apoyarnos y encuentras que te gusta este proyecto y quieres aportar para que en el fondo sigamos creciendo y nos podamos mantener puedes acá adquirir cualquiera de los tiers y tienes ventajas como por ejemplo participar en algunos premios que hacemos sorteo acceder a los vídeos blogs que son vídeos personales míos no tienen nada de repente mucho de tecnología pero son vídeos donde yo me muestro y conversó con la gente y también a la pestaña de la comunidad donde si te puedo responder las preguntas todas las que hagas ya que cuando youtube tenía mil usuarios se podía pero con 34 mil ya me llegan más de dos mil preguntas diarias y no tengo cómo responder eso igual trato de responder lo que pueda pero no alcanza recuerda que patrón es una plataforma para apoyar creadores independientes apoya a tus creadores independientes apoya los ilustradores cosplayers toda la gente que te guste ya que es la única forma de que los canales latinoamericanos puedan surgir y pueden estar al nivel de los norteamericanos como digital foundry que tiene un tremendo patrón por ejemplo y si no tienes tarjeta de crédito no tienes paypal ahí el tremendo julian one up nos entregó la opción de match de somos match.com donde puedes sacar tu tarjeta virtual de prepago y puedes sin ningún problema apoyar los creadores que creas en patrón sacar tu paypal etcétera que es una tremenda opción si no tienes tarjeta de crédito y no tienes paypal así que ahí están los caminos y si lo hiciste te lo agradezco mucho recuerda que el contenido de machina 4k siempre es gratis siempre es libre por lo tanto en el canal de youtube van a estar todos nuestros vídeos lo que hay en patrón es una comunidad de apoyo es gracias a quienes podemos tener los premios a quienes podemos pegarnos de repente el trabajo de ir a hacer los análisis de adquirir productos para análisis que de otra forma no podría hacerlo y dos veces por ejemplo mi pc se destruyó editando y lo pude arreglar gracias a los patrones así que es la forma que tú tienes de apoyarnos y de unirte a nosotros si no lo puedes hacer no hay ningún problema no es ninguna obligación y el contenido siempre hace un ratito pero si lo haces y si me apoyas a mí y a otros patrones un abrazo gigante muchas gracias y nos estamos viendo en la nación machina chau chau